Tal vez crea saber todo lo que hay que saber sobre Enrique VIII. Sabrá que se casó seis veces y que ordenó la ejecución de dos de sus esposas. Pero la verdad sobre el rey más famoso de Inglaterra es mucho más compleja y cautivadora. Esta serie cuenta la historia de Enrique a lo largo de seis de las décadas más tumultuosas de la historia de Inglaterra. Una historia que separa al hombre del mito. Para algunos, Enrique era pendenciero y cruel. Creo que Enrique estaba obsesionado consigo mismo, deseaba admiración, nunca se equivocaba. Le gustaba que la demostración de su castigo fuese perfecta. Esto es lo que sucedía si desafiabas a Enrique. Para otros, era un gobernante carismático y exitoso. Participaba en justas, montaba a caballo, cantaba. ¿Qué más se podía pedir de este príncipe perfecto? Pero la personalidad de Enrique, sus pensamientos más íntimos y sus motivaciones siempre han sido esquivos. Podría decirse que Enrique sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Se decía que no podía sostener la mirada a nadie. Se sentía incómodo. Ahora, un equipo de expertos en los Tudor se ha reunido para averiguar quién era el verdadero Enrique VIII. Desenterrarán documentos nunca antes vistos, incluyendo algunos extraídos de los archivos del Vaticano. Muchas gracias por enseñarme algunas de las joyas más preciadas de la historia de los Tudor. E irán tras bastidores en la corte de Enrique para desentrañar un mundo turbio de poder, conspiraciones y ambiciones aterradoras. La corte de los Tudor era un nido de víboras, un lugar agresivo y violento. Cuando a alguien ya no le resultaba útil, se acababa, lo desechaba, era casi patológico. Estaba dispuesto a cambiar el país entero, incluso todo el mapa de Europa, para conseguir lo que quería. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491. Pero al principio no estaba destinado a ser rey. Era el heredero de repuesto que vivía a la sombra de su hermano mayor, el príncipe Arturo. Al ser el segundo hijo, Enrique podría compararse con otro príncipe joven, el príncipe Harry. De hecho, durante la mayor parte de su infancia, Enrique era conocido como Harry. Además, había algunas similitudes físicas. Se le daban más libertades cuando disfrutaba. De su pasatiempo favorito, no sufría las mismas presiones que su hermano mayor. Es obvio que Enrique se veía a sí mismo como el repuesto, no como el heredero. Supongo que en cierto sentido esto sería liberador, pero visto de otra manera podría dar origen a algo de celos. Ya mayor, Enrique sentía la necesidad constante de probar su valor, de demostrar que podía tener éxito, incluso cuando era muy exitoso. Es algo que debemos relacionar con su infancia. Su madre y todas sus cortesanas lo mimaban y se aseguraban de que los golpes típicos de la niñez no lo sufriera mientras estaba bajo su cuidado. Le daban todo lo que él pedía. Por ser el segundo hijo, Enrique era ignorado por su padre. Fue criado por su cariñosa madre bajo la protección del mundo femenino del Palacio Eltham. La relación de Enrique con su madre era inusualmente cercana. Su madre parecía haberse esmerado mucho en la educación de su hijo. No era raro que una princesa real creciera en este tipo de ambiente, pero en el caso de un príncipe real era un poco extraño y demuestra la poca importancia que tenía Enrique en la línea de sucesión. Pero cuando Enrique tenía apenas 10 años, le pasó algo que transformó su vida. Su hermano mayor murió de manera inesperada, lo que lo convirtió en el siguiente en la línea de ascenso al trono. Ya no era el segundo hijo, ahora era el primero e iba a ser rey de Inglaterra. Es difícil imaginar la presión a la que se vio sometido por tener que asumir esa posición. Para empeorar las cosas, la querida madre de Enrique, Isabel de York, murió unos meses después. Hace poco se nos reveló esta extraordinaria reliquia de la infancia de Enrique. Es en verdad emocionante, porque durante mucho tiempo se pensó que no era más que una página vieja de un manuscrito mineado. Pero cuando miramos detrás de esta imagen del rey Enrique VII, vemos al rey Enrique VIII. Es solo un niño, llorando al borde de la cama vacía de su madre. Su madre no podía controlar su tristeza. Su cabeza está enterrada en sus brazos por la desesperación. Imaginamos a Enrique VIII como un hombre que tal vez no tenía emociones, a quien no le afectaba la pena. Pero por su reacción a la muerte de su madre, suponemos que en verdad le rompió el corazón. Ahora era el heredero del trono y no tenía su madre para guiarlo. Tenía una figura muy distinta, su padre. Me parece que era una figura muy problemática para ayudarle a transitar hacia esta nueva fase de su vida. Y creo que esto no le facilitó las cosas. El padre de Enrique, Enrique VII, ganó la Guerra de las Dos Rosas, una amarga guerra civil que duró tres décadas y dividió al reino. Como primer rey Tudor, unió a las casas en conflicto de Lancaster y York. Pero ahora reinaba en medio de una paz inestable e incómoda. La paranoia era parte del ADN de los Tudor. Los Tudor tenían un derecho legal poco convincente. Y si se quiere frágil, eran una dinastía muy insegura. Existía cierta inseguridad que le fue inculcada a Enrique desde muy temprana edad. La historia política del reinado de su padre es en esencia una historia de complots y conspiraciones. Desde la Guerra de las Dos Rosas, quién llegó, quién salió, a quién están vigilando. Para Enrique, todo cambió cuando se convirtió en el siguiente en la línea de ascenso al trono. Ahora era criado directamente por su padre controlador, luego de haber sido marginado durante años. La relación de Enrique con su padre era muy complicada. Muchos testigos presenciales decían que a Enrique nunca se le permitía salir del palacio, se le mantenía en sus habitaciones y cuando aparecía en la corte, nunca abría la boca si no era para responder alguna pregunta. Esto distaba mucho de la crianza a la que Enrique estaba acostumbrado. Debe haberse sentido casi como un prisionero. Tan pronto Enrique VIII quedó bajo el control de su padre, vemos cómo su personalidad quedó aplastada bajo el peso abrumador de las ansiedades, preocupaciones y paranoias de su padre, por lo que podría sucederle al último vestigio de la dinastía Tudor. Cuando era muy joven, disfrutó muy poco de la atención de su padre. Pero de repente, este último le prestaba demasiada atención. Le parecía sofocante porque Enrique VII trataba de recuperar el tiempo perdido y de darle forma a este príncipe joven y salvaje para convertirlo en el futuro rey. A veces discutían de forma muy violenta frente a la corte. Una vez un embajador escandalizado dijo, esta noche dio la impresión de que el rey podría haber asesinado a su hijo. No era de extrañarse, él sentía un profundo resentimiento contra su padre. Después de siete años viviendo bajo este duro régimen, Enrique finalmente tenía la libertad a su alcance. Su padre agonizaba y llamaron a Enrique para que lo viera por última vez. Sabía que en pocas horas, su padre habría muerto y él sería el rey. Era un rey que agonizaba y que no se sentía para nada seguro en su trono. Quería que la dinastía Tudor continuase. Así que incluso con su último aliento le dio consejos a su hijo sobre cómo asegurar el reino y qué tipo de consejeros debía tener a su alrededor. Le dijo Enrique que tenía que casarse con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano mayor Arturo, y que gobernara Inglaterra junto a ella. No era una sugerencia, esto era lo que iba a hacer. Y Enrique lo aceptó resignado. Y no quisiera que... Exactamente una hora antes de la medianoche, Enrique VII murió. En ese momento, el príncipe Enrique, de 17 años, se convirtió en el rey Enrique VIII. Lo que sintió Enrique al convertirse en rey debe haber sido una mezcla de aprehensión. Por lo que iba a suceder, si podía asumir al puesto sin contratiempos, controlaría el poder. Y tuvo una maravillosa sensación de liberación. Ahora sería dueño de sí mismo, tomar sus decisiones, hacer las cosas que él quería, en lugar de lo que otros le decían. Asombrosamente, durante dos días completos, nadie fuera de aquella habitación se enteraría de que había un nuevo rey en el trono. La historia de lo que sucedió en ese periodo de 48 horas ha intrigado a los historiadores durante siglos. Las siguientes 48 horas decidirían el destino del reino. Tan pronto falleció el viejo rey, sus cortesanos más cercanos comenzaron a conspirar. Cuando murió Enrique VII, se produjo un golpe en la corte. Su muerte fue mantenida en secreto durante dos días, mientras tras bastidores se decidía cómo presentar el nuevo régimen de la mejor manera posible. Enrique jugó un papel importante en este gran encubrimiento de la muerte de su padre. Claro, él tenía un interés particular en todo esto porque quería asegurar el trono. Para Enrique, esta fue su primera experiencia con las despiadadas maquinaciones de la política Tudor. La corte de los Tudor era un nido de víboras, lugar violento y agresivo. Tu mejor amigo se podía convertir en tu enemigo y tu enemigo se podía convertir en tu amigo. Tenías que ser capaz de planificar y abrirte camino a través del vacío de poder. Y para lograrlo, tenías que asegurarte de que nadie supiera que el rey había muerto, que nadie tuviera tiempo de preparar su propio golpe de estado. Él debe haberse sentido afectado por esta atmósfera de miedo intenso y sospechas, sin saber en quién confiar, perfectamente consciente de que la Tudor era una dinastía frágil. Enrique estaba convencido de que la mayor amenaza para su nuevo reinado era una rebelión coordinada por dos de los consejeros más poderosos de su padre, Richard Empson y Edmund Dudley. Empson y Dudley eran una especie de hábiles esbirros que trajo Enrique VII para hacer cumplir su voluntad. Recurrían a métodos repugnantes. Amañaban jurados, acusaban a la gente de crímenes que no habían cometido. Seguramente nadie los quería. Temprano, en la mañana del 24 de abril de 1509, luego de 48 horas en un limbo, Enrique VIII finalmente es proclamado rey. Pero al mismo tiempo ordena el arresto de Empson y Dudley. Empson y Dudley son los chivos expiatorios perfectos. Si te deshaces de ellos, te distancias de lo que pasaba antes. Los políticos lo hacen. ¡Abre la puerta! ¡Dudley, abre la puerta! ¡Abran de inmediato! ¡Ábrela! Creo que la gente había subestimado a Enrique porque tal vez pensaban que solo era un títere bajo el control de su padre. Pero ahora, Enrique dejaba muy claro que era él quien estaba tomando las decisiones. ¡En nombre del rey! ¡Venga, entrá con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Quítete las manos de encima! Los arrestos le valen al nuevo rey el apoyo instantáneo de su pueblo. Pero probablemente Enrique tenía algún motivo oculto. Enrique VIII resintió a su padre durante mucho tiempo. Muchos de sus impulsos habían sido reprimidos durante años y como Enrique no podía hacer nada cuando su padre era rey, al este morir, tuvo la oportunidad de drenar la irritación y las frustraciones que sentía por su padre a través de Epson y Dudley. ¡En rodillas! Ese mismo día, Enrique emitió una legislación revolucionaria una amnistía general. A través de este documento extraordinario, Enrique criticaba explícitamente el reinado de su padre. Lo que Enrique trataba de hacer era ganar popularidad rápidamente y además de deshacerse de los detestados ministros de su padre, emitió una amnistía general para todos aquellos que hubieran sufrido las penas de la justicia de Enrique VII. Esto lo convirtió en un hombre muy popular. La gente lo amaba. La amnistía básicamente menospreciaba a Enrique VII. Fue una movida extraordinaria, valerse de la falta de popularidad del padre para venderse a sí mismo ante sus súbditos. Enrique le decía a sus súbditos que él sabía que habían sufrido muchísimo por las injusticias impuestas por su padre y que con todo gusto haría todo lo que pudiera para corregir sus errores. Quiso comenzar de una manera que sería decisiva. Claro, todo era cuestión de reputación. Se trataba de esa esperanza de convertirse en un monarca famoso, el mejor rey en la historia de Inglaterra. Enrique estaba decidido a distanciarse del reinado de su padre. Pero eso no evitó que hiciese realidad el deseo de su padre en su lecho de muerte. Se casó con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón, apenas siete semanas antes de ser coronado rey. Catalina era la novia más codiciada de Europa. La hija de Fernando e Isabel de España, el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces. Pero creo que Enrique sí amaba a Catalina de Aragón. Profesaba profundo amor por ella. Eran parte de esos grandes gestos iniciales que sabía que podía hacer. Pero claro, se mantenía alerta a la seguridad. Era una monarquía y para asegurar la dinastía necesitaba un hijo. Su enfoque para producir un heredero fue pragmático. No quería que las décadas de conflictos que precedieron el reinado de su padre continuara durante el suyo. Pensaba que solo un heredero legitimado podría lograrlo. El sueño de Enrique de producir un heredero se hizo realidad en poco tiempo. En el día de Año Nuevo de 1511, Enrique tuvo un hijo. Catalina de Aragón dio a luz. El rey Enrique estaba pleno de emoción por tener un hijo y heredero. Sus esperanzas y sueños se habían hecho realidad. Pero la felicidad de Enrique fue breve. Su hijo recién nacido murió cuando solo tenía siete semanas de nacido. Enrique no pareció haber reaccionado ante la noticia de la muerte de su hijo. Consolaba a Catalina, pero ninguna de las crónicas o testimonios de embajadores de la época indicó que él haya llorado su muerte. Logró cerrar abruptamente el capítulo de la muerte de su hijo y siguió adelante. Había algo en su naturaleza que le permitía hacer frío, que le permitía desconectar sus emociones. A lo largo de su matrimonio, Enrique y Catalina perdieron un total de seis niños. Y las ansiedades de Enrique por tener un hijo y heredero se intensificaban con el pasar de los años. El gran supuesto del reinado de Enrique es que si ese príncipe nacido el día de Año Nuevo de 1511 hubiese sobrevivido, todo habría sido distinto. Si hubiese tenido a ese heredero desde el principio de su reinado, habría tenido seguridad para su dinastía y se habría relajado. Cuando Enrique perdió a su hijo, Enrique Duque Comwell, también perdió la oportunidad de dejarle su corona a un heredero legitimado. En ese momento debe haberse preguntado si su matrimonio era capaz de producir un heredero. Después de cinco años de matrimonio, Enrique aún no tenía un hijo y su nueva dinastía comenzaba a dar muestras de vulnerabilidad. Para apuntalar su autoridad, procuró los talentos de un cardenal que había ascendido rápidamente en la corte. El cardenal Wolsey era un genio político, una mente maestra. Era el amañador de Enrique e hizo un trabajo increíble. Wolsey fue el hombre que le quitó de encima todos los tediosos trabajos del Estado. Fue quien ayudó a Enrique a hacer realidad sus deseos. Si el rey lo quería, Wolsey lo hacía realidad. Wolsey era un hombre de la iglesia, pero digamos que no era el tipo de pastor con el que te sentabas a comer galletitas. Le gustaban las cosas finas de la vida. Insistía en que le sirviesen en platos de oro, se rodeaba de lujos, y además tenía algunas amantes y al menos un hijo ilegítimo. Thomas Wolsey venía de una familia relativamente pobre. Era el hijo de un carnicero. La gente se burló de eso durante toda su carrera. Ascendió en la iglesia hasta convertirse en un hombre influyente que quería marcar la diferencia y que estaba encantado ante la oportunidad de trabajar en el gobierno y poner en práctica sus ideas. Para Enrique, Wolsey se volvió indispensable. A Enrique siempre le gustaron las actividades al aire libre, y mientras cazaba y participaba en justas y peleas, el cardenal se encargaba personalmente de todos los asuntos de Estado. Cuando tenía unos veintitantos años, Enrique era considerado el príncipe más apuesto de Europa. Medía un metro ochenta y tres y destacaba por encima de los demás cortesanos. Sin duda era más alto que la población promedio. Lo veían venir. Algo muy importante en la relación entre Enrique y Wolsey era que Enrique pensaba que Wolsey era su mejor amigo. Caminaban tomados del brazo por el jardín privado del rey. Wolsey siempre podía entrar a ver a Enrique sin pedir cita. Los demás ministros no tenían ese privilegio. Wolsey se dio cuenta de que tenía una gran oportunidad y la aprovechó. Según la mayoría de los cortesanos, no tenía ningún derecho a estar ahí. Era de origen humilde y trabajó arduamente para llegar a la cima, lo que era muy inusual, pero Enrique no compartía el esnovismo del resto de su corte. A los pocos años, Enrique hizo de Wolsey su consejero en jefe y uno de sus amigos más cercanos. Oculta en los archivos de la Biblioteca del Vaticano en Roma, se halla una historia extraordinaria escrita por un diplomático italiano del siglo XVI que revela más de la relación que cualquier otra cosa. El Vaticano nunca había dado permiso para que se filmara. Muchas gracias por enseñarme esta obra. Es la primera vez que veo el original, así que es todo un privilegio. Esta maravillosa obra, llamada Angélica Historia, trata de la historia de Inglaterra y del propio rey, Enrique VIII, a Rigó VIII. Lo maravilloso para un historiador es que este es el testimonio de un testigo presencial en la corte de Enrique VIII. Una de las mejores partes de su testimonio es su descripción del cardenal Thomas Wolsey, la mano derecha de Enrique VIII. Mi italiano no es excelente, pero creo que en esta página también dice lo divertido que era Wolsey. Ah, sí. Cantaba y... Dice que cantaba, sonreía y solía contar chistes. Es decir, que divertía, contaba chistes. En este escrito se evidencia el encanto que Wolsey tenía para Enrique. A primera vista, el documento pinta una imagen de Wolsey como un miembro divertido de la corte de Enrique. Pero no es lo que parece al principio. Revela que Wolsey había estado manipulando a Enrique desde que se conocieron. Este testimonio no es para nada halagador para el cardenal Wolsey y los métodos que empleó para manipular a su amo real. Lo describe como un sujeto ingenioso que se aferraba al costado del rey, que tocaba el laúd, bailaba y entablaba agradables conversaciones. Hacía lo que quería de manera sigilosa, de modo que Enrique no se diera cuenta de lo que aprobaba. Dice que mediante estos métodos, inculcaba, infundía y susurraba en los oídos de Enrique todos los mensajes que Wolsey quería hacerle entender. Mi parte favorita es cuando de algún modo atraía a Enrique mostrándole una joya bonita, un anillo. Es casi como si tratase a Enrique como a un niño, tentándolo con dulces. Y Enrique entonces accedía a lo que sea que el cardenal le pidiese. La debilidad de Enrique por la adulación y la manipulación le permitió al cardenal Wolsey ascender a los escaños más altos de la corte. Pero en pocos años, Enrique se rebeló contra su buen amigo y consejero, Conzaña. Enrique VIII estaba preocupado por el futuro de la dinastía Tudor. Aún no tenía un heredero y estaba rodeado de rivales aspirantes al trono. Todas sus pesadillas, todos sus problemas no habían desaparecido. Como el buen vino, se habían quedado allí, haciéndose más fuertes y poderosos. Cuando Enrique llegó a sus 30 años, vemos atisbos de paranoia, al extremo que comenzaron a cambiar su personalidad. Comenzó a desconfiar de quienes le rodeaban. Conforme crecía su paranoia, Enrique aumentaba las precauciones para su seguridad personal. Un servicio de seguridad realmente extraordinario rodeaba al rey. Probaban su comida antes de que la comiera y se seguía un elaborado ritual para irse a la cama. Se revisaban todas las sábanas a ver si había cuchillos ocultos en su cama. El efecto que esto debió haber tenido sobre Enrique debe haber sido enorme, porque, a pesar de su confianza e invencibilidad, todos los días se le recordaba que era increíblemente vulnerable. Las sospechas de Enrique se extendían a los sirvientes que lo rodeaban día y noche. El barbero era una de las pocas personas que podía acercarse a Enrique. Ser el barbero real significaba que tenías una hoja afilada en el cuello del rey de Inglaterra. Si cometías un error, matabas al rey, cometías traición. Por tanto, se especificaba con mucha claridad cómo debía comportarse un barbero e incluso con qué personas podía reunirse. Este aumento en seguridad se ajustaba a su paranoia y comenzaba a alimentarla, porque cada parte de la vida de Enrique se caracterizaba por esa sensación de incomodidad y sospecha por la gente que le rodeaba. Enrique temía un levantamiento de un aspirante rival al trono y escuchaba rumores de que el duque de Buckingham conspiraba en su contra en secreto. El duque de Buckingham era el noble de más alto rango en Inglaterra. Tenía sangre real. Enrique sospechaba especialmente de Buckingham, porque éste no se molestaba en mantener en secreto su aspiración al trono ni su deseo de ser rey. Las sospechas de Enrique llegaron a su punto de ebullición y le escribió una carta al cardenal Woolsey que selló el destino de Buckingham. La carta de Enrique aún existe y se encuentra aquí, en la biblioteca británica. Para mí es extremadamente emocionante ver esta carta original escrita por Enrique. No hay muchas, porque, como dice aquí el propio Enrique, escribirle resultaba tedioso y doloroso y prefería confiarle esa tarea a escribas. El hecho de que esto haya sido escrito por Enrique es significativo. Esta carta era para ser leída únicamente por Woolsey. Era confidencial. Enrique le ordenaba a Woolsey que vigilara de cerca al duque de Buckingham. Quería que Woolsey espiase a Buckingham. Era el principal blanco de Enrique. Era a quien más le temía. Woolsey pronto descubrió un montón de evidencia que bastaba para condenar a Buckingham por traición. Planeaba una rebelión e incluso se había robado algunos sirvientes de Enrique y los había llevado a su casa. Además, lo que más exasperaba a Enrique es que un monje había predicho que Buckingham sería rey. Para un hombre tan paranoico como Enrique, este sería el último clavo en su ataúd. La investigación de Woolsey produjo suficiente evidencia para condenar a Buckingham por traición. Fue decapitado por un verdugo inepto que necesitó tres golpes para cortarle el cuello. La manera como Enrique trató a Buckingham es uno de los primeros y más gráficos indicativos de su brutalidad. Causó conmoción en todo el reino. No estaba dispuesto a tolerar ni un asomo de traición, ni siquiera de los más nobles del reino. Por temor a otras conspiraciones en su contra, la actitud de Enrique hacia sus nobles cambió. Enrique comenzó a deshacerse de algunos de los cortesanos y consejeros más viejos que llevaban mucho tiempo a su lado. No confiaba en parte de la vieja nobleza porque el duque de Buckingham había demostrado que no se podía confiar del todo en ellos porque tenían sus propios planes. Los reemplazó con aristócratas jóvenes y promiscuos con quienes se crió, hombres en quienes confiaba. Pero con un séquito tan desenfrenado, los palacios de Enrique se transformaron en casas de placer. A estas alturas, Enrique tenía un hijo ilegítimo. Uno de sus amigos hacía de proxeneta de prostitutas en el área donde vivían. Era un lugar donde la permisividad sexual y la inmoralidad estaban perfectamente extendidas. Aunque Enrique se sumaba a la diversión, en su fuero interno era bastante beato. Siempre nos imaginamos a Enrique a la mañana siguiente, caminando por la escena de devastación, comida regada por todos lados, gente durmiendo en el suelo o donde pudieran. Enrique es un personaje muy contradictorio en todo esto. Por una parte, incentivaba toda esta atmósfera de fiestas salvajes, pero por la otra, era muy quisquilloso. Hoy podría decirse que Enrique sufría de trastorno obsesivo compulsivo por lo mucho que le gustaba hacerse ver como un fiestero, cuando en realidad todo le parecía profundamente perturbador. La mayor evidencia de la naturaleza controladora de Enrique se halla en un documento poco conocido de la corte llamado Las Ordenanzas Elsan. Las Ordenanzas Elsan son una larga lista de reglas redactadas por el cardenal Wolsey bajo el mando de Enrique VIII para reformar la Casa Real. Pero lo fascinante es que nos ayudan a entender la mente de Enrique. Una de las cosas que queda muy clara es lo autoritario que era Enrique. Ordenó que las personas en su recámara privada debían mostrar prudencia, unión y conformidad. En otras palabras, que trabajaran con una sonrisa y tal vez, más importante aún, debían mantener en secreto todo lo que se hiciera o dijera en dicha recámara. Es básicamente una ley mordaza. Si trabajabas para el rey, no hablabas sobre lo que veías o escuchabas en la recámara privada. Pero para el cardenal Wolsey, las Ordenanzas Elsan tenían otra finalidad completamente distinta. Wolsey tenía un motivo oculto. Quería controlar a las personas que se acercaban al rey. Quería asegurarse que nadie más pudiera influenciarle con sus palabras y, como dice, no inmiscuirse en causas o asuntos. En otras palabras, la gente cercana al rey no debía hablar de política ni tratar de ascender en el mundo. Es una especie de golpe político, así como un libro de reglas sobre cómo debía ser el comportamiento en la casa. Las Ordenanzas Elsan ayudaron a Wolsey a convertirse en el hombre más poderoso de Inglaterra aparte del rey. Pero hay señales de que el rey sentía que el cardenal se estaba haciendo demasiado grande para su puesto. Wolsey manejaba una corte espectacular. Cuando hacía fiestas en la corte, cientos de personas iban a cenar. Pero además, llegaba a un punto que estaba compitiendo con el propio Enrique y eso era un problema. Enrique comenzó a prestarle más atención a lo que la gente estaba haciendo por él, incluyendo a Wolsey. A veces, contradecía a Wolsey. Tenían una que otra discusión. Pensamos que Enrique era una especie de débil mental que necesitaba que su ministro le dijera qué hacer, pero ese no era el caso. Enrique siempre estaba al mando, incluso cuando dejaba a otra persona a cargo. Un indicador claro de la creciente incomodidad de Enrique con Wolsey surgió por el tema de la corte de Hampton. Wolsey sabía que Enrique sentía un poco de celos, y cuando se dio cuenta de que comenzaba a dejar de ser el favorito de Enrique, hizo un gesto muy simbólico y le dio la corte al rey. Mientras su relación con Wolsey comenzaba a desmoronarse, el matrimonio de Enrique y Catalina de Aragón también comenzó a hacerse pedazos. una de las características fundamentales del carácter de Enrique era que si algo salía mal siempre era culpa del otro y así Enrique comenzó a culpar a Catalina. Luego del nacimiento de la princesa María, su única hija, no tuvieron ningún otro hijo y por supuesto Catalina era casi seis años mayor que él. Pronto le llegaría la menopausia, eso le preocupaba. A lo largo de su reinado Enrique tuvo un problema. Era el rey y se suponía que debía estar a cargo de todo, que debía ser capaz de decidir su propio destino. Sin embargo, se dio cuenta de que había muchos aspectos de su vida que no lograba controlar. No podía controlar si su esposa tenía un hijo. La reina existía por una finalidad primordial, producir hijos. Catalina no lo estaba haciendo y por tanto tarde o temprano Enrique miraría a otro lado. La atención de Enrique se centró en una joven de la corte, Ana Bolena. Ya había tenido aventuras, pero esta vez se sintió diferente. Ana jugó sus cartas de manera distinta. Tan pronto resultó evidente que Enrique estaba reconsiderando la validez de su matrimonio con Catalina de Aragón, comenzó a posicionarse como la futura esposa potencial y Enrique le siguió el juego con gusto. Así comenzaron a intentar que el matrimonio de Enrique con Catalina fuese declarado inválido. Desesperado por acabar con su matrimonio, Enrique buscó la manera de divorciarse de Catalina. Una vez que Enrique decidió que quería casarse con Ana Bolena, dedicó todos sus esfuerzos a lograrlo. Se le metió en la cabeza que la razón por la cual no tenía hijos varones era porque había transgredido la regla bíblica del Levítico que dice que no debes casarte con la viuda de tu hermano. Lo que sucedía con Enrique era que una vez que decidía hacer algo podía ser extraordinariamente frío y despiadado para lograrlo y cualquiera que se interpusiera en su camino debía cuidarse. Enrique le encargó a Wolsey el trabajo de conseguir el permiso del Papa para anular su matrimonio. Para llegar al divorcio Enrique le encargó a Wolsey un trabajo imposible. El divorcio no era del todo desconocido pero que un rey hiciera a un lado a una esposa con la que llevaba casado 20 años eso no sucedía. No había manera de que el Papa lo aceptara y Wolsey debía pensar que su jefe era imposible de complacer. Esto era imposible ¿qué iba a hacer? Los intentos de Wolsey por asegurar el divorcio fracasaron. Enrique perdió la paciencia y se encargó personalmente del asunto e inició un juicio muy público de su matrimonio con Catalina. Desde el punto de vista de Enrique el juicio del divorcio debió haber sido la manera de resolver las cosas y de lograr una sentencia legal para lograr su cometido. Pero la reina entró se arrodilló ante Enrique y de manera extraordinaria le hizo una súplica a su esposo reivindicando su papel de esposa rogando por su derecho a seguir casada. Él no reaccionó no hizo nada no se sintió para nada conmovido por todas aquellas emociones un indicativo de una frialdad que recién surgía en el carácter de Enrique. Era como si cuando alguien ya no le resultaba útil se acababa lo desechaba pasaba a lo siguiente era casi patológico. El juicio del divorcio fracasó y Enrique culpó a su jefe de ministros. Wolsey había hecho un gran esfuerzo por conseguir el divorcio que Enrique quería y en realidad no era su culpa que no hubiese funcionado el equilibrio de poder estaba en su contra. Sin embargo para Enrique Wolsey fracasó en el ejercicio de diplomacia más importante que le había encargado. Enrique dibujaba una línea invisible. Una vez que la cruzabas tenías que pagar la pena por haberlo hecho. No había vuelta atrás. No podías borrar la historia. Una vez que habías molestado a Enrique si habías dañado su ego entonces lo pagabas. Wolsey sabía que sus días estaban contados. Enrique VIII les había dado la espalda a su esposa y a su consejero más cercano. Aparecieron extrañas excentricidades en su carácter. Si conocías a Enrique VIII sabías que era importante no mirarlo durante mucho tiempo o verlo directamente a la cara porque no le gustaba. Se decía que no podía sostener la mirada a nadie. Se sentía incómodo. Era uno de los reyes más fuertes de Inglaterra y sin embargo existía cierta inseguridad incluso cuando estaba más seguro. Enrique tenía tendencia a volverse en contra de sus consejeros más cercanos. Los ponía en situaciones imposibles. Les encomendaba tareas increíblemente duras y cuando fracasaban como inevitablemente sucedería ellos cargaban con toda la culpa. No Enrique. Enrique desterró al cardenal Wolsey por haber fracasado en asegurar su divorcio de Catalina de Aragón. Quien una vez fuese el súbdito más poderoso del rey fue despojado de su puesto del Lord Canciller y sus propiedades fueron confiscadas. El cardenal Wolsey siempre se vio a sí mismo como la mano derecha de Enrique que el rey dijera que no confiaba en él fue para él devastador y a partir de entonces nunca recuperaría la confianza de Enrique. Descendió de manera inexorable hacia su destino final. Wolsey le envió una carta a Enrique implorando su perdón. Esta carta que reposa en el Archivo Nacional nos da una idea de la desesperación de Wolsey. Wolsey en su carta le suplica a Enrique en los términos de mayor sumisión y dice yo su pobre y desgraciado sacerdote rezo lloro y apelo a usted y termina diciendo su pobre criatura abatida. Criatura criatura ya ni siquiera era un ser humano sino una especie de bestia del rey Enrique VIII no podía estar más claro que Wolsey se estaba rebajando a los ojos de Enrique. Es en verdad desgarrador verlo reducido a esto. La carta del cardenal no logró ganarse la piedad del rey. Enrique VIII era muy complicado porque en ningún momento Enrique fue capaz de admitir que cometió un error. Estaba completamente seguro de que él hacía lo correcto siempre. Por eso el que terminó convertido en chivo expiatorio fue Wolsey. Enrique ordenó el arresto de Wolsey por traición y fue enviado a la torre de Londres pero nunca llegaría. Luego de llegar a la abadía de Leicester a pasar la noche colapsó y murió. Después de la muerte de Wolsey uno de sus sirvientes fue a ver a Enrique para tratar de convencerlo de que fuese generoso con su viejo sirviente. Es aquí donde vemos la naturaleza contradictoria de Enrique cuando declaró si pudiera dar 20.000 libras para revivir al cardenal con gusto lo haría. Y un instante después le recordó al sirviente de Wolsey que su amo había muerto cuando aún le debía 1.500 libras. Tras la muerte de Wolsey quedó claro que el papa jamás le concedería el divorcio a Enrique. Pero Enrique estaba tan decidido a casarse con Ana Bolena que no se detuvo ante nada para lograrlo. En los próximos años veríamos a Enrique tomar la decisión cataclísmica de romper con el papa y con la iglesia católica romana. No quería tener que rendirle cuentas al papa. Quería centralizar el poder en sí mismo. Era la única manera de divorciarse. La única oportunidad de tener un hijo heredero. Enrique había comenzado a cambiar radicalmente el curso de la historia inglesa. Transformó todos los aspectos de su reinado. Religión, política, pero se había convertido en un hombre muy diferente. Había pasado de ser un hombre algo ansioso e inseguro a convertirse en un hombre completamente convencido de que era infalible y de la justicia de sus decisiones. estaba dispuesto a cambiar el país entero, incluso todo el mapa de Europa para conseguir lo que él quería. En el próximo episodio, Enrique se volverá en contra de su nueva reina, Ana Bolena. La corte inglesa era un hito de víboras. Todos corrían peligro. Dice aquí que sus crímenes fueron abominables. Ana es la reina más malvada de la historia. Y la paranoia de Enrique comenzará a filtrarse en la política de Inglaterra. Enrique VIII enfrentaba a sus oponentes con fuerza asesina. Estabas con él o en su contra y si estabas en su contra lo pagarías. Enrique VIII